Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online, aquí estamos con mi coquet, que por cierto, uff chaval que no escuchaba el sonido del juego y digo ya está, ya se me han bugueado los GTA Bueno, en fin, estamos aquí en la autopista y hoy vamos a comprar el nuevo coche que han metido en el nuevo DLC navideño, así que vamos a parar por ejemplo por aquí En fin, lo dicho, vamos a comprar el nuevo coche, que la verdad es que tengo mucha gana de probarlo porque cuesta un pastizal, o sea quiero, quiero compararlo con otros coches A ver, ¿cuánto cuesta? A ver, por ejemplo, el Proto, el Proto, el Proto, el Proto, ¿dónde está el Proto? Vale, el Proto, bueno es que el Proto cuesta casi 3 millones, a ver, pero es que este nuevo coche que han metido cuesta Cuesta 1.440.000, oye, esta moto no sé si la han metido, es que no tengo ni idea si la han metido en el DLC de navidad o no, y el LG R8S, este tampoco Bueno, aunque este cuesta 0€, ah si este ya estaba en el juego, la moto creo que también es nueva, eh, aunque repito, no estoy seguro Y bueno, tampoco me importa mucho porque no la voy a comprar porque es una mierda, o sea, esta moto es la que tiene, yo que sé, mi abuelo, ¿sabes? Bueno, no, mi abuelo no, porque mi abuelo se monta ahí y se la pega, ¿sabes? Pero bueno En fin, yo lo voy a ir a comprar hoy en este vídeo, ostras, es que miradlo, que guapo, eh O sea, está muy pepino este coche, no sé qué coche, qué coche es exactamente, me recuerda a un R8 por delante No sé, no sé, bueno, en fin, el caso es que vamos a pillarlo, tengo, uh, tengo el dinero justo, vamos a pillarlo de color blanquito Y nada, pues vamos a pillarlo y lo voy a guardar en mi... pues no sé dónde guardarlo, aquí, en el 2013, no sé qué Sí, que esta fue la casa que me compré con el garaje grande, así que yo creo que ahí es el mejor sitio Además ahí es donde se ve mejor porque en el garaje que compré de 4 plantas, pues no es que sea muy luminoso y no se ven los coches muy bien Así que es mejor ese garaje, ya os lo digo yo, o sea, yo que entiendo de luminosidades y garajes En fin, pues vamos para allá, vamos para el garaje para ver cómo está el coche y tal La verdad es que tenía muchas ganas de que me tiraran el DLC de Navidad, obviamente tengo muchas ganas de que metan la nieve O sea, lo mejor que tiene el DLC de Navidad, obviamente, es la nieve, ya que, yo que sé, tío, o sea, le da ahí el toquecito al GTA navideño Y como que te da más ganas de jugar, o sea, parece una tontería la nieve, pero, oye, tengo el coche petado por delante Es que se me está yendo el coche para la derecha solo y es que está la rueda ahí más petada que yo que sé Lo dicho, le da ahí el toquecito navideño y mola mucho, tío, la verdad es que tengo ganas de subir carritas con nieve Que molan muchísimo porque el coche te desliza un montón Y también tengo ganas de jugar con rato atropello, que los rato atropello, si no recuerdo mal, los descubrí a mediados del 2016, puede ser Y claro, pues, no he tenido la oportunidad de jugar con rato atropello nevado, ¿sabes? Y además con ropa de navideña y vestido, no sé, la verdad es que tengo ganas de jugar con ropa navideña y eso A los coches de atropello y parkour también puede estar guay, así que esperemos que metan la nieve pronto, por favor La verdad es que no sé por qué no la meten ya Aunque, como digo, creo que se retrasaron los años anteriores también que metieron el DLC de navidad Ojo que vuelco Se retrasaron también en meter la nieve O sea, primero metieron las cosas, en plan las máscaras, la ropa, no sé qué En este caso han metido un nuevo coche Pero lo que viene a ser... La nieve tardaron un poquillo más, si no recuerdo mal, a lo mejor me estoy aquí equivocando Y la nieve la metieron el 1 de junio, ¿sabes? Se llevó medio año con la nieve y yo aquí no me acuerdo En fin, madre mía, tío, me está costando la vida llegar con esta mierda de coche O sea, es que está petado por... Mira la rueda de la derecha, tío Está más doblada que recta, o sea Lamentable Vamos a cobrar... a cobrar, no A cortar camino por aquí Y se supone que estamos aquí al lado Vale, estamos a un kilómetrito del garaje De momento el coche no ha llegado Por cierto, creo que este coche me va a costar un ojo de la cara tunearlo Porque... O bueno, pues porque sí, básicamente Porque el taller de Benny Benny es lo más caro del mundo Madre de Dios, que casi hago que vuelque ese coche El taller de Benny es muy caro Y nos tenemos que aguantar un poco Pero bueno, que le vamos a hacer, la vida es así Menos mal que no me tira por ahí Uy, que hay un barranco gigante Dani, por favor No, 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 no Uff, vale, vale Dime que trepo la vaya, la vaya, la vaya La trepo, la trepo Madre mía Vale, chicos, estamos ya aquí Tranquilos, ya falta poco para probar el nuevo coche Me está costando la vida, tío Mira, está lloviendo Lo mejor empieza a nevar ahora Molería mucho, tío, que... ¿Sabéis lo que molería realmente? Que Rostar hiciera un evento En plan... Este día, a esta hora, ¿sabes? Por ejemplo, el 24 a las 6 de la tarde Bueno, a las 6 de la tarde no Porque estaré con mi familia y tal Eh... Pero... No sé, tío Por ejemplo, el 22 El 22, que estamos todo el mundo en casita Que yo que sé Que cogieran... Oye, este coche lo puedo meter Que está muy guapo No puedo, tío Pues que cogieran Y dijeran A partir de esta hora El mapa se va a empezar a llenar de nieve ¿Sabéis? Y que hubiera ahí un... Yo que sé Que hubiera una hora ahí Que los jugadores estuvieran jugando Y de mientras el mapa llenándose de nieve Y nevándose Y un poquito a poco llenándose de nieve Eso estaría muy guay ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero qué tenemos por aquí Regolito de Papá Noel? ¡Oh! Está muy pepino, eh Está pepinísimo ¿A ver por detrás? ¡Oh! ¡Mola tela! ¡Mola tela! ¡Pero tela! ¡Tela! ¡Tela! Tío, qué guapo En serio ¡Wow! Bueno, pues vamos a probarlo Porque no sé Tengo curiosidad de ver cómo funciona Tío, está muy pepino O sea, estéticamente ¡Me amo! ¡Hombre! ¡Hombre! No vamos a decir que corre muchísimo Porque Pues porque no, ¿sabes? La verdad es que el Proto acelera muchísimo más rápido ¡Ojo! ¡Uh! Que me la pego Oye, pero la parte así Está súper chula, eh Está muy pepino, tío Mira, mira cómo corre A ver Corre lo suyo, eh Ojo, las cosas como son Pero no No corre tantísimo como Como otros coches La verdad es que Yo por lo menos He hecho ya de menos de que metan un coche Así que corra más que el Proto, ¿sabes? O sea, es que el Proto está ahí en el top Y nadie lo saca ¡Ojo! ¡Ojo la curva! ¡Madre mía! El coche con más suerte del mundo Pues nada, chicos Este es el nuevo coche Se llama Trufa de Nero Super Vamos a leer las especificaciones Que nos dice del coche Que no me he parado a leerla A ver que Que nos cuentan por aquí los señores de Rockstar Respecto a este vehículo Anuncio patrocinado Bueno, vamos al catálogo Ahí está, el Trufa de 10 Hombre de Trufa ¿Me está diciendo que esto puede ir por el agua? A lo mejor con una reforma en Beni Podemos ir por el agua No estoy seguro Pero... Mal ¿Pero por qué me llama Mal? Hola Que sí, que muy bien Mal O sea, es una remodelación del Adder O sea, yo no le veo el parecido a un Adder Pero el caso es que es una remodelación del Adder, tío Hmm... Interesante, cuanto menos Pues nada, chicos Por aquí lo vamos a dejar Dejar un pedazo de like en este vídeo A ver si podemos llegar a los... 30.000 likes Si queréis que haga un vídeo tuneándolo Me voy a dejar A ver cuánto... Uf, no, no me queda ni 500.000 Bueno, da igual, meteré 70 pavos O sea, bueno, no, 75 pavos en el juego Así... Es que me gusta dejarme el partner, ¿sabes? En el GTA Así que lo dicho Meteré 75 pavos para poder tunearlo entero Así que lo dicho Espero que apoyéis este vídeo Y si lo apoyáis muchísimo Pues tunearé el coche entero Y a ver si es verdad eso de que puede ir por el agua Porque, no sé Me ha dejado eso un poco tocado Lo que ha dicho ahí de... De tirar el coche al agua No sé Espero que sea en plan... Una forma de hablar, digo yo Pues nada, chicos Like favoritos Y nos vemos durante el día de hoy con más vídeos Y espero que metan la nieve por la noche Porque si no es que me voy a tirar de los pelos Así que nada ¡Hasta luego!